Vamos para Michoacán, vamos para Michoacán, vamos bajando la rumorosa, yo pensé que iba a estar nevando, pero mi madre nomás está haciendo un putero de frío. ¿Te habías bajado por aquí? No, del otro lado. Sí, del lado del gabacho. Hay un tramo aquí bajando que está bien perro, se mira parte mexicana. Tiene helado machín, digo que se me hace raro que no esté nevando, si está nublado. Estas madres que dan vueltas ahí se ven pequeñas, pero están grandísimas. ¿Sí viste la que estaba ahí un lado de la caseta? Sí, del otro lado también, pero de allá al otro lado están las madres. No sé. Igualito así, aquí en la calle es más grande. Sí, vamos a andar. Un poco de Águila. Un poco de Águila. Un poco de Águila. No sé. Un poco de Águila. No sé si es. Esta mar es tantísimo Ah, está más adelante Allá bajando, allá por aquel lado No se ve en casa, güey, nomás Volteas para allá, se mira la salada Y en seguida la salada está en Mexicali Imagínate, güey, como le hacía La gente Antes, cuando era un carril Un carril nada más, se esperaban unos Para bajar unos de un lado Bajándola rumorosa, viejores Ahí, güey, con mi marido Y Chien, güey Pero, creo que pensé que iba a estar nevando Mira, güey, atrás de aquel lado de esos cerros Allá está Chicali, güey Hay que ir čerro Pero, güey, hay que ir